Muy buenas amigos de Jettos, estamos aquí en una novedad de Frafilter. En este video veremos el primer rango de precios o más bien mejores jugadores por posición en el canal. Fue una serie que les gustó muchísimo, que le dieron bastante apoyo el FIFA pasado, el FIFA 20. Además que les sirvió bastante para mejorar su equipo y he decidido retomarla porque me la han pedido bastante. Pero con bastantes cosas de las que hablar, cositas nuevas, cosas que vaya voy a mover para hacer una mejor serie todavía de la que ya era. Y nada, primero que nada lo que voy a enseñar y les voy a decir desde ahorita, las reglas las voy a enseñar todos los videos. Pero con que las leas una vez, ya esta serie va a ser fácil de ver para ti y va a ser amena, va a ser bonita. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que decir? Voy a poner en este momento las reglas de la serie. En este caso he cambiado un par de cosas, son poquitas. Las únicas cosas que les voy a decir que he cambiado son más que nada los nombres de los rangos. Antes los rangos se llamaban empezando usable, muy bueno, brutal, top. O sea, como si les estuviera diciendo esos jugadores que son top, que son usables, etc, etc. Nos vamos al rango de usable, este rango conocedísimo. Pero yo siempre dejaba en claro que el nombre del rango no decía que ese jugador era top. Porque a lo mejor, no sé, un jugador de 3 millones de monedas entraba en un rango top, pero en verdad no era tan, tan top. No sé si me llego a entender. Por eso cambio los nombres y ahora los rangos se llaman 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Así, o sea, 6 rangos con números, fácil, para que no hayan muchos líos. También lo que quité fue, voy a intentar poner más ahora jugadores intransferibles y jugadores que ya hayan vencido. Porque mucha gente se los habrá hecho tipo correa de objetivos, creo que sigue estando. Pero tipo con D, por ejemplo, que ya no está. Y jugadores así, SBCs también que ya vencieron tipo tal. Los voy a agregar porque son bastante importantes y son jugadores de los que tenemos que hablar. Si hablamos de mejores jugadores de proposición. Después de ahí ya no habría mucho que decir, solamente que también agregué una cosa. Y es que ahora, al final de cada video, vamos a ver un top 10 de todos los jugadores que vimos. Los voy a resumir sin contar el precio, sin contar el rendimiento. O sea, un resumen de todo. Y para mí el top 10 de lo que acabamos de ver. Pero bueno, ya no voy a decir mucho. Pero igualmente también tengo que avisar que estos videos no suelen durar de que 5 o 10 minutos. Suelo alargarlos un poquito más porque me gusta darles muchas variantes para sus equipos. Y que tengan toda la información en su cabeza. Pero bueno, empezamos con el rango número 6. Este rango que se encuentra en las 1000 monedas y las 10.000 monedas. En este caso, como ya les dije en las reglas. Aquí voy a separar a los jugadores por ligas. No voy a poner de mejor a peor. Sí pongo de mejor a peor, pero en cada liga. No es como que, por ejemplo, Neto se me hace mejor que Schmeichel. No lo voy a poner así. Sino cada quien. Pues ahí, al lado de sus jugadores compañeros de liga. Vaya. Primero que nada, Pope es una bestia. Pope es una bestia. Y miren, yo lo probé. Lo probé unos 5 o 10 partidos. Ya tiene unas semanas que lo probé. Porque tengo que seguir probando más porteros. Ya saben que yo para hacer este tipo de videos de mejores jugadores por posición. Sí me intento informar un poquito más en cuanto a opinión pública, opinión de la comunidad y obviamente la mía. Entonces tengo que probar muchos jugadores y este tipo de videos llevan mucho tiempo. Entonces también eso se los tengo que decir. Si quieren ver más videos así, más que nunca ocupo ver un like ahí o un comentario para seguir dándole, para seguir dándole y seguir ayudándoles en sus plantillas. Pero bueno, aquí en resumen, yo digo que el Pope es Deus. Además que te da unos links muy buenos. Es de la Premier League, la mejor liga yo creo en este FIFA para hacer un equipo. Ya que a lo mejor siento que cada liga destaca en unas cosas y en otras ligas destacan en otras. Por ejemplo, la Liga Santander destaca mucho en el mediocampo y en la defensa. Pero en la delantera ahí es como que hay un poquito más de carencias. Entonces ahí en la Premier hay más variantes, etc, etc. Pero así en resumen, yo creo que la Premier es la liga donde hay más rangos de precio y puedes ir mejorando constantemente tu plantilla. No como en la Liga Santander que pasas de un jugador de 10k a uno de 50k y luego a uno de 300k y ya te quedaste sin opciones. No, en la Premier hay más opciones. A eso es a lo que voy. Por eso Pope va muy bien, porque la mayoría usa Premier League. Además queda Link verde con uno de los mejores defensas centrales del juego que es Joe Gómez. Entonces brutal. Ariola es bueno, la verdad Ariola es bueno para ciertas plantillas. Aquí yo diría que los mejores serían Pope, Ariola, Neto y Burki. Ya después los otros estarían, si es que usas sería esta Donnarumma, si usas Ligan, Magain, Gulatsky, que es también bastante bueno, pero me gustó más Burki. Y nada. Pasando al rango número 5, el rango que se encuentra entre 10k y 25k monedas. Aquí ya son unos precios un tanto más considerables también para porteros. Dos cosas que tengo que decir con los porteros para antes de seguir avanzando. Una, yo siento que es muy importante a los porteros mantenerles el 10 de química. Algunos otros jugadores siento que te van a rendir igual con 8 de química. De hecho, en teoría, cualquiera te rinde mejor e igual que con 8 o con 10. Lo único que cambia es que un estilo de química no le va a subir tanto si no tiene el 10 de química. Pero con los porteros yo sí siento que es muy importante darles el 10 de química. Además, que el estilo de química para todos los porteros desde el FIFA pasado, el que se recomienda, es básico. Ahorita voy a dar incluso un ejemplo cuando sigamos avanzando, donde pueden ver que ponerle un estilo de química básico, por así decirlo, balancea un poco mejor las estadísticas del portero y hace que estadísticamente vaya mejor, por así decirlo. En este caso, tengo a mejor portero a Szczesny y de hecho puede ser una opinión un tanto ahí que los vaya a hacer escándalo, vaya. Porque Lloris no me gusta mucho, por lo menos a mí no me gusta mucho. No mucha gente lo utiliza a este FIFA, se intentan ir mejor por un Pope, como ya les dije. También hay que tomar en cuenta que un portero es muy random. Un portero es muy random y un portero le puede ir bien a una persona y a la otra persona le puede ir súper fatal. Conozco gente que a Pope le va brutalmente mal y a otros jugadores les va excelentemente bien, que incluso le dio el primer 30-0 a un jugador peruano en toda la historia de FIFA, que es un amigo que se llama Enzo Paredes, lo va a hacer el spam súper gigante, porque de verdad que me parece súper loco lo que hizo, o sea, algo de admirar, pero a más no poder. Un 30-0, pues imagínate qué orgullo es ser el primer 30-0 en tu país. Este les va a dejar las redes sociales de Enzo, porque de verdad que se merece mucho apoyo. Yo no soy mucho de dar spam de canales o así, pero es que mi hermanito se lo merece al 100%. Y por ejemplo, él dice que Pope es el mejor portero del juego y Pope, yo lo he visto en sus directos, le ha salvado unas increíbles, que a mí no me salva. Que por eso les digo, hay que tomar mucho en cuenta eso. A una persona le puede ir mejor Pope y a otra persona no. Pero en este video lo que vamos a enseñar, van a ser mejores de porteros hasta peores. Y ya tú, dependiendo tu plantilla, bueno, si te entra Sheksny en este rango de precios, lo pruebas. No te gusta, vas por Lloris. No te gusta, vas por Wilaxi. Igualmente cálmenle, porque ahorita vamos a ver otros rangos de precio. Pero bueno, aquí en resumen, me gusta bastante Sheksny. Me gusta que sea un portero muy, muy alto. Mide 1.95 y siento que este FIFA es más importante que un portero sea alto, a diferencia del año pasado, que a diferencia del año pasado, Ter Stegen era el mejor portero del juego y no medía mucho, mide 1.85 este Ter Stegen. Ya después, como ya les dije, Lloris es muy bueno, solamente que le falta un poco el saque. Gulatsky, pongo el IF, ahí está entre las 25, 24 mil, 26 mil monedas. Va subiendo, bajando. Lloris está a 21 mil monedas. Sheksny está a 20 mil. De Gea, que está a 15 mil, pero de Gea, a diferencia de otros años, a la mayoría de personas les ha parecido una coladera, perdón. Y también amigos, conocidos, bastantes, pero bastantes personas, no les ha rendido bien este De Gea. Y bueno, se me hace un tanto extraño, la verdad. No me pareció un portero ni tan buenísimo de super destacar, ni tan malo. Sinceramente, a mí me parece mejor que Gulatsky, pero por lo menos yo lo estoy poniendo como top 4 en este rango de precios, porque a nadie le va bien De Gea. Así, absolutamente nadie, no he visto a alguien que recomienda De Gea. Entonces lo dejamos aquí en el top 4. Si lo quieres probar, dale, pero yo siento que un poppe te va al 100%. Y ya opciones más caras, hay muchas. Luego estaría Radecki, Pacheco, que hizo un partidazo contra el Barcelona, pero no siento que sea una carta súper interesante para ser portero, pero bueno, cada quien puede ir por él. En la Liga me parece mejor este Benítez, ya que como les digo, siento que es un poquito más importante la altura. Mide 1,91 y luego estaría López, Anthony López. Y Keylor Navas, que ni el año pasado me gustó. Es un portero que mide 1,85, al igual que Ter Stegen, pero siento que se le van muchos balones por arriba. A lo mejor Navas puede ser un portero muy, muy bueno en cuanto a reflejos, en cuanto a reacciones y mano a mano puede ser también, pero en tiros lejanos siento que le encajan mucho a Navas, y por eso yo, por lo menos, no lo recomendaría si vas a usar una Liga en completa. Me gustaría Sommer, que es un portero medio meme en la comunidad de FIFA, entonces a mí me cuesta un poquito ponerlo mejor que algún otro portero. Me gusta más Gulagsi, me gusta más Burki para la gente que use Bundesliga. Y ya después estos porteros que entrarían más que nada por precio, pero yo no lo recomendaría, a no ser que medio mundo de porteros te vaya mal. Pero bueno, pasamos al rango más importante, a mi parecer. Este es el rango número 4, el cual se encuentra entre las 25.000 monedas y 10.000 monedas. En este caso hay muy buenas opciones. En este caso, como lo pueden ver, tenemos a mi Courtois. Este Courtois que aquí voy a hacer la prueba de la química, voy a ponerlo de portero titular. Como pueden ver aquí, le tengo el estilo de química de gato, que la verdad no se lo he movido por tiempo y no por otra cosa. Sí es gato, ¿no? Bueno, creo que sí es gato. Este, ahí está. Es gato y ahorita Courtois tiene 10 de química. Pueden ver que en los atributos le sube 6 en reflejos, le sube 9 en colocación y luego 3 puntos en velocidad, ahí en aceleración y nada más. Vamos a ver cómo se queda con el estilo de química básico para que vean lo que trato de decir. Que lo debo de tener fijo, no creo que no tenga ningún estilo de química básico. Aquí está, es el único. Ahora vamos a meternos a las estadísticas de Courtois y pueden ver que le sube más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Yo prefiero, por lo menos yo prefiero que esté así de balanceado, que de repente le subas mucho en mucho y entre comillas, porque ni le sube tanto el otro estilo de química, que le subes más 6. En otra estadística que, pues, prefiero esto. Sinceramente, además que el año pasado también era muy, muy a considerar eso. Mucha gente le ponía un estilo de química a los porteros y decían, ¿por qué me va mal? O sea, siento que me va mal el portero, no sé qué. Y era muchas veces eso. Entonces, lo sigo recomendando que le pongan estilo de química básico. Pero bueno, aquí estaríamos en un rango de precios muy importante porque yo creo que es el ideal, el ideal junto a Pope. O sea, aquí está la mayoría de porteros que se consideran como los mejores de este FIFA. Siento que este FIFA es un tanto más importante debido a la presión que tu portero tenga una buena salida de balón. Y es bastante curioso que Courtois esté en el primer puesto, siendo que es, de hecho, la peor salida de balón en este rango junto a Handanovic. Pero es que Courtois ha sido una bestia, por lo menos para mí. De hecho, también he hecho encuestas a amigos, conocidos, streamers, también que son buenos, que tienen manos, que son top 100, élites, oros, o sea, de todo tipo. He preguntado a mucha gente. Y los tres nombres que más suenan son Courtois, Alison y Ter Stegen en ese orden. Courtois es una bestia, es para mí, como ya les dije, el mejor portero del juego. Igualmente ahorita vamos a ver el ranking completo que hice ya al final del video. Pero Courtois me parece una máquina que por lo que cuesta, que son 37 mil monedas, me parece un gran portero. Después tendríamos a Alison, que cuando empezó el FIFA costaba 100 mil monedas, me parecía un escándalo, 100 mil monedas para un portero. Pero ya desde que empezó el juego, mucha gente le gustaba. Ahora que ha bajado de precio, lo recomiendo bastante más. Además queda el link con los mejores defensas del juego. Entonces es muy importante esto también. Alison entra en muchísimos híbridos y es que es un portero muy completo. No es un portero que a lo mejor destaca muchísimo en reflejos y luego te falla en saque. No, no, no. En reflejos está muy bien. A lo mejor no es el mejor estadísticamente, pero ya está bastante bien. Es completo en estirada. Es completo también en saque. Tiene un muy buen saque, colocación. O sea, en general es un portero bastante bueno que cumple en todos los aspectos. Mide un 1.91, una estatura bastante buena para un portero. Por eso lo pongo como el top 2. Además que tiene mucho que ver también los links. Estos dos jugadores son los que dan links con los mejores defensas centrales del juego. Que son, como ya dije, Jogo Mesif y Varane. Después tendríamos a Ter Stegen, quien yo no siento, por lo menos yo no siento. Lo voy a seguir probando porque lo vendí. Pero no siento que sea el Ter Stegen del año pasado. Lo probé bastante, unos 10, 15 partidos, pero no me pareció tan bueno. Bueno, es importante y bastante importante, eso lo tengo que decir. Ciertos rasgos en los porteros, por ejemplo, paradas con los pies. En este caso Ter Stegen lo tiene. De hecho, me gustaría hacer un video hablando de rasgos y cuáles son los mejores rasgos. Un top 5 de rasgos más importante en este FIFA. Pero eso me lo pueden decir ustedes. De hecho, no mide un 1.85, mide un 1.87. No sé si le cambiaron la estatura porque yo recordaba un 1.85. Pero bueno, este jugador destacan muchas cosas como mismo este Alisson. Es un portero muy similar a Alisson. ¿Cuál es el problema? Que este Ter Stegen no da tantos links y por consecuencia no entran tantos equipos. También siento que los porteros son de las posiciones que más refleja un equipo en cuanto a química. O sea, si tú te pones un portero u otro, ya estás, por así decirlo, encaminando tu escuadra, tu equipo a ciertos links, a cierto híbrido. Porque si pones un Courtois, no es lo mismo que si pones un Alisson. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Depende de tu equipo y de la química que les puedas dar a los porteros. Pero yo siento que Courtois es mejor. Después estaría Alisson y luego Ter Stegen. Ederson, que se ha escuchado bastante igual. Yo creo que mucho más que el año pasado que Ederson es un portero bueno. De hecho, es el mejor portero a la hora de salir con los pies en ese aspecto. Sí es una bestia. Me lo he enfrentado bastante y me parece bueno. También a la hora de probarlo, yo recomiendo también no irme por cartas IF. Este Ederson IF cuesta unas 70k, pero su carta normal cuesta unas 29, 30 mil monedas. Entonces, yo con la carta normal, satisfecho. No recomiendo comprar cartas especiales en porteros. Eso también lo digo desde ahorita. Y nada, este también depende si, por ejemplo, usas una Premier League completa y ya no te gustó Pope y después no te gustó Alisson, vete por Ederson. También depende mucho de eso, como ya les dije. Si aquí todos te entran, todos los porteros, te recomendaría primero probar a Courtois. Después, si no te gusta Alisson. Después, si no te gusta Ter Stegen. Y así sucesivamente. Después, Noyer me parece un gran, gran portero. Solamente que tiene una contra. En este caso, el Bayern no tiene malos centrales. De hecho, tiene muy, muy buenos. Yo les traje review en su momento. David Alaba, Lucas Hernández. Tienes a Davis para hacer híbridos. Solamente que esos jugadores se van quedando cortos a Corde. Va pasando el tiempo y tú vas consiguiendo monedas. Mientras más monedas tienes, esa defensa es bastante mejorable. Con un Jiménez Rulesbreaker. Con un Varane. Con un Joe Gómez. Por eso mismo, Noyer. Ahí le falta un poquito. Es más que nada, cartas especiales para dar química. Eso mismo con Ter Stegen. No es otra cosa porque Noyer incluso tiene sus propias animaciones. Cuando lo prueben, se van a dar cuenta de esto. Tiene, de hecho, buenos rasgos. Liderazgo. Sale por los centros. Saque de manos largo y sale de la portería. Le faltaría ahí el rasgo de paradas con los pies. Pero Noyer. Mis respetos. Me gustó muchísimo. Yo lo tuve mucho tiempo, pero lo tuve que cambiar por química. No es por otra cosa. Yo Black de la Liga Santander entre Courtois, Ter Stegen y O Black. Yo pongo peor a O Black. Sí lo siento un tanto lento en movimientos. Cuando se, bueno, tiene que hacer un mano a mano o cosas así. Tampoco siento que el saque sea muy bueno. Pero a diferencia de Courtois, que a lo mejor Courtois no tiene el mejor saque. Pero parando con los pies, aunque no tenga el rasgo, es una bestia. Y además con la estatura que tiene y cómo se nota en el campo de grande. Impone bastante y por eso para mucho. A diferencia de eso, O Black no, digamos que no destaca mucho. Por lo menos eso siento yo. Y al final puse a Handanovic, que es más que nada para la gente de la Serie A que yo. Si eres de la Serie A, te recomiendo sí o sí a Sheksney y si no a Donnarumma. Ahora, tendríamos en el rango número 3, en este caso el rango que se encuentra entre las 100k y las 250k. Solamente dos porteros porque con este rango el precio solo completas estos dos. Que serían Courtois, que seríamos que nada el Inform. Y después O Black de 92, el de la Champions. Aquí, se los voy a resumir. Yo no recomiendo ir por ninguno de estos. A no ser que su carta normal no les guste. Por ejemplo, la de Courtois o la de O Black. O por ejemplo, si quieres tradear con O Black, la carta de O Black ha tenido muy buenos movimientos en cuanto a monedas. Ahí le puedes sacar, pero para probar, yo no recomendaría, como ya les dije, ir por cartas Inform o cartas especiales de porteros de oro. Después, en el rango número 2, tendríamos el rango entre 250k y medio millón. Aquí ya estaríamos hablando de cartas muy, muy interesantes, pero bastante caras. Aquí, sinceramente, no recomiendo ir por porteros caros. También estamos en un momento del juego que no vale la pena para nada. O sea, para nada, para nada. No recomiendo gastar más de, no sé, 60k. Ya pasando de 60, 70k, ya no compres nada. A no ser que te vayas a ser el mejorcísimo equipo con 20 millones. No, no recomiendo comprar a estos jugadores. Estos jugadores sí los vamos a ver bastante, pero cuando empiecen a salir los Econ Swaps, que ya la semana que viene, o este mismo viernes, si no me equivoco, pueden llegar a salir. Y claro que en el canal van a ver muchas reviews de estos jugadores. Aquí yo el que más destaco es Peter Cech, ya que, como les dije, a lo mejor estos jugadores yo no los he podido probar. Por una pena, no tengo tantísimas monedas para dejarme en estas posiciones. Pero Peter Cech puede ser una muy buena competencia al lado de Van Der Sar. Ya que Van Der Sar era indiscutiblemente el mejor portero del FIFA pasado, hablando de íconos. Y ahora Peter Cech siento que le va a hacer mucha competencia. Por eso mismo lo pongo como mejor, porque en muchas opiniones hablan muy bien de Peter Cech. Además, qué ilusión hay de Peter Cech con el casco, pero el único problema es el precio. Peter Cech cuesta casi medio millón, casi se sale del rango. Entonces, cuidado con esto. Yashin cuesta 329k. Van Der Sar cuesta 380k. Y Smakel 349k a kilos. Ordenaría de este orden, pero bueno, yo no voy a hablar mucho de estos porteros, a no ser que tengas muchas monedas. O a futuro, que tengamos los ícones swap. Y en el rango de 1, en este caso el rango que se encuentra entre el medio millón y la... Bueno, básicamente 15 millones de monedas, porque ya ahí no habría límite. En este caso, solo tenemos 2 porteros, ya que todavía no han salido las cartas Prime. Tampoco las cartas Moments de estos íconos. Y obviamente no han salido Tots, ni cosas así. Entonces, solamente tendríamos estos 2 porteros. ¿A qué se debe que Van Der Sar medio esté tan caro y Yashin medio? Bueno, primeramente Yashin es la media, tiene mucho que ver eso. Pero Van Der Sar tiene también bastante que ver, que fue el mejor portero del juego. Pero la carta media de Van Der Sar no fue la carta baby. Por eso hay mucha diferencia en las cartas. Aunque tú puedes verla, estadísticamente dices que no hay tantísima diferencia. Pero en el campo sí había el FIFA pasado. Y yo creo que tiene mucho que ver eso en cuanto a precios. Van Der Sar está a 540k y luego Yashin a 529. Y como ya les dije, no recomiendo a esos jugadores. A no ser que lleguemos a los ícones swaps. Ahorita hay que darle calma con esas monedas para utilizarlas de una mejor manera. Pero bueno, ahora sí vamos a llegar al rango de top. En este caso, vamos a ver al top 10 que he hecho vaya. Hice bastantes encuestas, como ya les dije. A mucha gente le pregunté cuál era el mejor portero para él, etc. Y aquí están los resultados. Yo a Pope no sé si ponerlo mejor que Courtois. Está muy empatado. Pope se llevó muchos votos. Mucha gente lo elogia bastante a Pope. Parece ser que es el nuevo bootland. Pero yo ahí cuidado con Courtois. Courtois a mí me ha gustado bastante. Mucha gente también lo ha recomendado cuando lo ha probado. Entonces hay que tener ojito con este Courtois. Después, como ya les dije, Allison es una carta muy buena. Yo siento que es el mejor portero de la Premier si es que vas a irte por algo top y caro, básicamente. Pero teniendo a Pope con 1.000, 2.000 monedas, yo con Pope me voy. Cuesta 2.500, o sea, increíble. Y ya después estaría Ter Stegen. Neuer, que lo pongo un poquito por debajo de Ter Stegen más que nada por los links. Ederson, que como ya les dije también, siento que le faltan ciertas cosillas para ser como Allison. Pero depende mucho también de cómo te rinda a ti. O Black de 91, que sí lo pongo mejor que Sheksny, que Joris y Gulatsky. Pero tampoco superior a los primeros porteros que acabamos de ver. Y ya estarían estos últimos tres porteros que acabo de mencionar. Y también puse a este Peter Shek y Van Der Sar para que no se olviden de ellos. No los pongo en la lista porque ahorita no creo que sea muy importante hablar de ellos. No tenemos monedas para estos jugadores y no creo que merezcan nada la pena en estos momentos. Más que nada por calidad, precio y todo eso. Entonces, sin nada más que decir. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específico. Te gustaría ver qué review, análisis o lo que sea y nada más. Si quieres ver el próximo video que sería mejores laterales derechos por posición. Ya sabes, me lo puedes decir abajo en los comentarios y nada más. Siguen apoyando a Madre como lo saben hacer ustedes. De verdad que se agradece muchísimo el apoyo y nada más. Eso ha sido todo. Yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.